Las circunstancias actuales hacen que tengas que actuar en el lateral derecho. No sé si a ti ya te va bien jugar aquí o te gustaría recuperar la posición en el central. Bueno, primer paso, alcanzar mi nivel físico óptimo, que estamos en eso. Vine sin pretemporada, vine con un déficit físico importante, aunque bueno, ya las diferencias se van reduciendo considerablemente. Cada vez mucho mejor. Obviamente, la posición que vengo actuando los últimos nueve o diez años es la de central, es donde me encuentro fuerte, pero también he jugado mucho tiempo, como sabéis, de lateral. Y el equipo vengo a sumar, donde el equipo necesite. Ahora mismo, por las circunstancias que se están dando, el lateral derecho es una posición en la que no hay muchos jugadores en los que puedan actuar ahí, por temas de lesiones y demás. Y por supuesto, encantado de ayudar de donde sea, lateral, portero o donde sea. Obviamente, como te digo, la posición fuerte todos lo saben, pero puedo actuar como lo he hecho también mucho tiempo en el lateral. ¿Qué cambios has encontrado desde tu anterior etapa en el español ahora? Pues muy poco. La verdad que ha sido lo mejor, lo más bonito, que la gente sigue siendo la misma, con la misma personalidad, con la misma humildad de siempre. Sí es verdad que en infraestructura, quizá en material, en ambición, el club ha dado un paso muy importante hacia adelante con la llegada del nuevo presidente. Pero lo más bonito es eso, que aunque las expectativas y las circunstancias te hagan ser más grande, que la gente siga teniendo esa humildad de trabajo, esa humildad de tener los pies en el suelo. Y estoy encantado de encontrarme lo que me he encontrado, porque es lo que he vivido desde que entré con 11 años aquí. Y en cuanto al equipo, ¿tú viviste una buena etapa del español? ¿Te has encontrado un equipo mejor? Bueno, diferente. Equipo joven, muchos canteranos, que siempre es bueno, como siempre. Y sobre todo con las ambiciones de seguir mejorando en el día a día, sin metas inalcanzables ni muy lejanas. Y creo que son objetivos reales. El día a día creo que es la mejor forma para conseguir el objetivo final. Y creo que el equipo y la plantilla están muy concienciados de ello. Buenos días, Sergio. ¿El paro no se ha sentado bien? Pues te lo diré mañana, o pasado mañana. Espero que sí. Y la verdad que el equipo terminó con buenas sensaciones, a pesar de la derrota en el Bernabéu. Creo que los tres partidos estos juntos que se jugaron, pues las sensaciones fueron muy buenas, sobre todo en casa también. Y vamos a intentar conseguir mantener eso, que en casa sigamos siendo fuertes, sigamos acumulando de tres en tres. Y a partir de aquí, pues ir creciendo. Hola, Sergio. Parlaves d'aquesta importància del plan T, de tant jugadors com Amat, des de petit, l'Espanyol. Des de fora dóna la sensació, fins i tot, que controleu una mica el cotarro. No sé si és així. Bueno, es una gran suerte poder tener un cuerpo técnico que te hace participar en el día a día con ellos, que te pregunta mucho a nivel de sensaciones. Creo que es la forma de llegar a buen puerto, de ir todos a una con las mismas sensaciones. Y es importante tener un feedback con el cuerpo técnico y ellos con nosotros. Y esto es muy importante para el grupo y para que la convivencia y el día a día, la competición y la competitividad entre nosotros siga siendo sana, pero no por ello menos exigente. Y después et volia preguntar per la visita del Llevant, que es un equip... No sé, dóna la sensació que aquest any la Lliga, els equips de baix són més forts que no pas els de l'any passat. No hi ha tantes diferències, no? Tu mateix segurament t'hauràs d'exigir amb Morales, segurament. Bueno, la verdad que cada año las diferencias son menos, como bien dices. Cualquier equipo es capaz de ganar en cualquier campo. Entonces, pues, con esta premisa, con esta idea desde el principio, claro, pues hay que salir, como venimos haciendo en los últimos partidos, desde el primer minuto en busca del partido, intentar conseguir meter el primer gol lo antes posible. Y a pesar de que, bueno, pues que pueda jugar Morales, puede jugar quien sea, primero hay que ver nuestro once y a partir de aquí, el once que sea, sé que va a competir bien, que lo va a dar todo y que seguramente con la afición ahí, pues, vamos a intentar conseguir los tres puntos. Tú ets un... Sempre tengo la impresión que ets un jugador que ho viu molt, ¿no? Sí. ¿Hay alguna cosa que t'hagi impactat, emocionat des de la teva tornada? Bueno, tengo muchas ganas de jugar en Cornellà, de volver a sentir lo que he sentido durante tantos años, como petiquito. Y creo que todo lo que me está pasando es muy bueno, pero como la expectativa de vivir ese momento, pues, la tengo ahí, pues, quizás no la iba con la misma intensidad, ¿no? Pero es cierto que en el día a día, pues, es cuando yo tenía 11, 12, 13, 14 años, ¿no? El llegar a la misma ciudad deportiva, la misma gente, el mismo dueño del bar, es muy bonito después de tantos años volver y que todo siga igual. No sé, antes dabas una pincelada y hablabas de la gente, que había mucha gente de casa. No sé qué importancia tú que, ahora lo decías, has salido del español, has vuelto, sois 12 o 13 canteranos, no sé qué importancia tiene este factor, sobre todo para competir a un nivel más elevado, sobre todo gente que lo ha mamado desde pequeño. No sé si eso puede ser un hecho diferencial a lo largo de la temporada. Bueno, creo que es un factor añadido que creo que te da ese punto extra, ¿no? Obviamente cuando tú sientes la camiseta que llevas, los valores que llevas, la gente o los aficionados que tanto tiempo te han animado, creo que ese punto en ciertos momentos de la temporada difíciles o claves, pues, te puede dar ese punch, ¿no? Ese extra, que por supuesto puede ser determinante. También es un legado, ¿no?, que desde Manuel Casanovas, que en paz descanse, pues, ha sido desde la cantera siempre sacar el 70 o el 60% del primer equipo del español y ver que esto sigue siendo así y que el resultado está siendo tan positivo, que gente que sale de aquí, pues, consigue triunfar fuera, que viene aquí, que sigue rindiendo al mismo nivel, pues, creo que es un logro de todo el españolismo. El calendario se aprieta un poquito, también se suma el partido de Copa. Te quiero preguntar por la Copa, aunque quede de aquí dos semanas, ¿qué importancia tiene uno la Copa para el español? Y luego después, sobre todo, para gestionar la plantilla, que sois 25 fichas y supongo que es importante no repetir lo del año pasado cayendo contra la Copa. Bueno, esto es tema del entrenador, más que experiencia tiene suficiente como para saber gestionar todo esto, seguro que lo hará genial. Segundo, pues, como siempre, es una competición que ilusiona muchísimo al español, que siempre va a ir a por ella y, por último, creo que hay que focalizar, sobre todo ahora, en el partido más cercano que es el Levante y a partir de esto, pues, ya hablaremos de otras cosas. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Un montón de años que no hablamos, pero yo recuerdo, si no recuerdo mal, tu final en el español, el primer final fue... Acabaste muy cansado de jugar siempre de lateral, cuando tú no querías jugar de lateral y demás, hablamos mucho sobre ello, porque además has jugado muchos partidos en el español, pero muy pocos de central. Vuelves y te vuelves a poner un poco a la cola, ¿no? Porque está, evidentemente, David por delante, Mario está haciéndolo muy bien, la gente está esperando a Duarte, me estoy alargando, pero sé dónde voy. ¿Estás preparado para sufrir otra vez mucho, para volver a ganarte un sitio y sabiendo que a lo mejor ahora te va a costar? ¿Cuarte, central? Bueno, creo que sufrir es el que llega a fin de mes y no tiene para darle de comer a sus hijos, ¿no? Yo soy un privilegiado, me dedico a lo que más me gusta, vengo a entrenar cada día y hago lo que más amo, vivo de ello, así que por esa parte de sufrir nada, ¿no? Competitivo, pues ya me conocéis. Si hay alguien competitivo aquí, pues voy a ser yo seguro. Tengo las mismas ilusiones que siempre de ayudar al equipo. Obviamente, pues ahora toca hacerlo de lateral por circunstancias o porque el míster lo considera así y así lo voy a hacer. Y encantado de la vida, por supuesto. Y cuando me toque pelear por el puesto de central, pues no tengan la menor duda de que lo voy a poner difícil. Obviamente hay una persona que elige, que tomará sus decisiones, que es por el bien del equipo, pero aquí se trata de sumar, ¿no? Creo que sería un error individualizar o ponerme a dar quejas cuando ni estoy a lo mejor al nivel físico como para poder pelear o como para poder exigir. Creo que tengo que ir paso a paso. Mi humildad es siempre trabajar día a día y cuando esté bien, pues pondré las cosas difíciles seguro.